Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, este es un vídeo que os va a interesar a todos porque no sólo hago algunas pruebas y enseño algunos trucos de soldadura para usar la autógena, sino que lo primero que hice fue pulir un poco el plástico del manómetro porque el que indicaba la cantidad de la botella estaba súper opaco y no se veía absolutamente nada. Para dejarlos algo más transparente utilizo pasta de dientes, esta tenía granulitos, pero bueno quizá con la otra también se pueda y no sé si a vosotros os pasa, pero para mí estos botes son infinitos, siempre que los aprietas sale, vamos que no se gastan nunca. Después de untar la pasta de dientes y dejarlo secar unos 10 minutos, cojo la máquina de taladrar con una broca de 10 milímetros y le lío un trapo, sé que no es el mejor invento del mundo, pero fue lo que se me ocurrió para pulirlo y quedó bastante bien. Este proceso lo he repetido veces y sólo le di por la parte de fuera, así que estoy seguro que haciéndolo alguna vez más e incluso dándole por el interior quedaría mejor, pero así me vale porque al menos ya se ve la cantidad de la botella. Os dejo una imagen con el antes y el después. Para llevar la autógena en el coche se puede tumbar, pero es recomendable que el gas o el acetileno vaya de pie para evitar tener problemas cuando la encendamos. Preparo algunos tubos de cobre para hacer algunas soldaduras, aunque también lo pruebo en acero inoxidable y aluminio. Para mi gusto, la mejor forma de cortar los tubos de cobre es chafándolos con un alicate y os explico por qué. Quizá en fontanería no sea tan importante, pero en los tubos de las instalaciones frigoríficas no puede entrar nada de suciedad ni de humedad, porque con cualquier cosa se genera una obstrucción y deja de enfriar la máquina, así que del rollo siempre los corto con el alicate. Es más rápido que andar dando cinta aislante a todas las puntas. Lijo un poco el tubo con un trozo de escobrite, porque aunque no parezca es de cobre y aparte de darle un mejor aspecto y un acabado más curioso, sirve para poder soldar sin problemas por la contaminación de la suciedad y que agarre bien la soldadura. Hay varios tipos de varilla y dependiendo lo que vayamos a soldar, así debemos usar una u otra. Abro las botellas de la autógena, al butano le doy un cuarto de vuelta por si tuviese que cerrarlo rápido por alguna emergencia y al oxígeno lo abro hasta el final de la rosca y la presión que le doy al mano reductor es de 3 bares, con eso va sobrado, aunque hay quien le da hasta 5 bares. Cuestión de gustos y manías, para encenderla no hace falta un mechero con llama, con que haga chispa nos vale, pero eso es obvio. Si la encendemos en la calle con viento lo mejor es encenderla casi regulada, pero para esto hay que tener un poco de experiencia, aunque es bastante fácil, es un poco cogerle el tacto como el embrague del coche al principio, pues así. Abro el gas que es el de color rojo y para encenderla siempre la enciendo por abajo para no quemarme la mano porque la llamaba para arriba y luego poquito a poco voy abriendo el oxígeno. Hay varios tipos de regulación, pero yo casi siempre para soldar cobre utilizo la oxidante, es decir que tiene más cantidad de oxígeno y el dardo es muy chiquitito, vamos como más búfala autógena. El mechero yo siempre me lo guardo en el bolsillo para evitar ver fuegos artificiales y para soldar llaves, electroválvulas y algunas piezas que no se les puede dar mucha calor, mojo un trapo para ponérselo y de esta forma evito que se caliente en exceso la pieza, además de hacer una soldadura rápida para dar el menos calor posible. Para soldar latón y cobre utilizo una varilla de plata recubierta de boras y según tengo entendido con este tipo de varillas se pueden soldar más materiales así que luego haré la prueba. También se puede comprar por separado, se calienta la varilla de plata y se mete en el bote del boras, de esta forma el boras se queda pegado a la varilla al igual que esta que yo tengo que ya viene recubierta y lista para usar. Así de fácil sería soldarlo. El boras crea una especie de escoria rosa y es recomendable quitarla para asegurarnos que no queda ningún poro. Lo siguiente que hago es una soldadura hacia arriba en una tubería de cobre, para ello utilizo varilla de platés y el truco para este tipo de soldadura es muy sencillo, el aporte de la varilla se va hacia donde está el calor, con lo cual caliento más la pieza de arriba, la ensanchada, que la de abajo. De esta forma la soldadura penetra por dentro y queda una soldadura muy fuerte, de hecho este tipo de soldadura es la más fuerte para unir cobre. Otro truco es juntar una varilla con otra y darles calor con la autógena para fundirlas y así unirlas. De esta manera aprovechamos la varilla entera y no nos quemamos los dedillos con el calor. En la última soldadura que hago en cobre los sueldo en la posición más sencilla que hay, esta es la mejor postura para aprender a soldar cobre. Los tuberos profesionales que sueldan el gas para realizar esta soldadura ponen el cobre al rojo vivo, yo no llego a ponerlo, pero cuanto más caliente esté la soldadura mejor corre la varilla por la tubería y ellos suelen dejar la soldadura sin apenas material. A mí me gusta en cambio que tenga montañita. Lo siguiente que hago es soldar acero inoxidable, la verdad que no sabía el resultado que iba a dar porque nunca lo había hecho, pero alguna vez había oído hablar que con estas varillas de plata recubiertas con boras se podían soldar más cosas. Pues bien, hice la prueba. Preparo la soldadura impregnando bien la zona con boras y una vez que lo tengo preparado, fundo la varilla de plata en la unión y el resultado, pues ya lo veis, queda una soldadura muy buena y lo que más me sorprendió fue la fuerza que tenía esta soldadura y la resistencia. Vamos, que no era capaz de partir la soldadura, al final, haciendo un poco el bruto, un poquito bastante, conseguí partirla. Así que al ver el resultado de esta prueba me vine arriba y preparé las piezas para ver si podía hacer un pesebre similar al que hice con el electrodo de carbono. Una de las cosas que más me costó fue sujetar las piezas para puntearlas porque con esta soldadura te hacen falta las dos manos. Por eso es lo bueno del electrodo de carbono para puntear, que con una mano sujetas la pieza y con la otra le das el punto. Así que una vez que superé esta prueba, la de sujetar las piezas, lo puse en una posición cómoda para soldarlo y la verdad que no me costó ningún trabajo, pero aporta mucho calor y deformó un poco la pieza, así que ese es uno de los inconvenientes que le veo. Además de que no sé si con el tiempo esta soldadura se oxidará. La prueba definitiva la pasó porque no perdía nada de agua y podía haberlo repasado un poco para que se viera más bonito, pero bueno, como estamos en familia, lo dejé así. La siguiente prueba que hice fue intentar unir dos chapas fundiendo el material, pero de ninguna manera, eso se ponía más rojo que las brasas de la barbacoa y no conseguía nada. Así que dije, voy a probar a cortar chapa, ya que con la soldadura ósea acetilénica se puede y de hecho se usa para eso también, pero es que el acetileno tiene mayor poder calorífico que el butano, más del doble, y no pensaba que fuese capaz de cortarlo, pero estaba confundido, consiguió cortarlo, aunque es verdad que la chapa era de un milímetro y medio solo y que el corte que hizo era una verdadera guarrería, pero oye, ahí está, a sus despacitos lo cortó y eso que la boquilla está algo tocada y tampoco me dejaba apretarle mucho al oxígeno para que tuviese más fuerza. Lo siguiente que hago es una prueba absurda y ahora os explicaré por qué. Intento soldar aluminio con la autógena, hasta ahí bien, pero utilizo varilla de plata y aquí es lo absurdo que la temperatura a la que funde la varilla de plata es bastante superior a la que necesita el aluminio, entonces se funde antes el aluminio que la varilla, cuando el aporte, dependiendo el tipo de soldadura que sea, debe de ser igual o inferior como es el caso del cobre, que si se fundiese a la misma temperatura el tubo de cobre que el platés, nos quedaríamos sin tubo para soldar. Pero bueno, aún así yo probé e hice cagarrutas de plata, quizá con el estrodo de aluminio o varilla para aluminio consiguiese soldarlo. Si os gustaría que hiciese la prueba de esta soldadura con la autógena, dejármela abajo en comentarios y más adelante lo haré. Otro truco y uso que se le puede dar a la autógena, aunque quizá este lo sabréis la mayoría, es el de calentar tornillos o piezas de metal cuando están engarrotados y no salen, pues de esta forma conseguimos aflojarlo. La mejor forma de apagarla es cerrando el butano, aunque a mí esta llave me falla un poco. Para guardar la autógena lo que hago es cerrar las botellas, primero el butano y luego el oxígeno, bueno el orden en verdad, da igual. Después abro los grifos de la antorcha y por último aflojo el regulador del manómetro, de esta forma se queda sin nada de presión en ningún sitio. Si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribiros al canal y compartidlo. En los próximos vídeos nos vemos, chao. Y ahora voy a terminar de hacerla. ¡Pero bueno! ¡Gracias!